qué tal muy buenas tardes seguidores de tiempos noticias nos encontramos en estos momentos aquí en la avenida gobernadores cruce con la avenida coctemoc donde pues un motociclista terminó impactándose en la parte trasera de un automóvil y que bueno ahorita se lo vamos a mostrar en sus pantallas vea la manera de que queda la motocicleta según estrelló de lleno contra este contra este auto que ahorita lo van a ver la persona pues está ya retenida por los elementos de la policía estatal pues bueno ya los elementos tienen retenida a esta persona que pues bueno se estrella se estrella de lleno contra la parte trasera de un vehículo que bueno ustedes vean lo hay en su pantalla este vehículo rojo ya agentes de viadera se encuentran aquí en el lugar pues la conductora de este vehículo nissan rojo pues se encontraba esperando que cambie el semáforo cuando el motociclista se estrella de lleno contra pues la parte trasera de ese automóvil la la conductora pues se encontraba esperando su cambio de semáforo a verde y pues el motociclista no frenó y terminó impactándose en la parte trasera de este automóvil ya los elementos de vialidad ya están tomando conocimiento de lo sucedido el motociclista pues está retenido por los elementos de la pep y pues ya para que tomen conocimiento de lo sucedido en este hecho de tránsito que pase usted una excelente tarde seguidor de tiempos noticias de la pep y pues ya estábamos